Ahora comprendo por qué estaba rara, era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía, que la culpa era mía, todo te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido Pero te voy a olvidar, por qué no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más, sí puedes ser feliz Pero te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que jamás regresarás Pero te voy a olvidar, por qué no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más, sí puedes ser feliz Pero te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que jamás regresarás Por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que jamás regresarás ¡Gracias!